Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día llegó. El final de temporada de X-Men 97. Y tengo que decir, acá hicieron cosas que me sorprendieron, pero que lamentablemente no cambian mi impresión general de la serie. Porque bueno, creo que en los últimos capítulos me quedó un poco más clara la dirección de este show, que es algo que ya les voy a explicar más adelante. Y como es final de temporada, no puedo decir mucho sin spoilers, así que simplemente lo voy a resumir en que es un show competente, pero no mucho más que eso, porque tiene varios problemas. A veces la animación es dispareja, el estilo no termina de convencerme, y de todas formas hay un poco de agenda acá, aunque al menos un poco más camuflada. Pero creo que el peor enemigo de este show es su propia ambición, porque me da la impresión de que acá tenían un punto al cual querían llegar, y por poner las fichas en su lugar para lograrlo, desperdiciaron mucho material. Es cosa de ver todos los arcos de los cómics que usaron como inspiración para solo una temporada, lo que lo hace parecer una especie de resumen de YouTube de los cómics. Y si bien esto a muchos pudiera gustarles, bueno, yo preferiría que se hubieran tomado un poco más de tiempo en establecer todo, porque en el fondo esto podría llevar a un problema más grande en otras temporadas, pero ya les voy a hablar de eso. Pero no todo es tan malo, porque igual creo que hay cosas redimibles, ya que visto como un todo, es más decente que lo que nos da Disney habitualmente, aunque, seamos sinceros, eso no es muy difícil. Pues lo mismo, igual recomendaría pegarle una mirada a un par de capítulos si están interesados, pero en mi caso, posiblemente voy a ver la segunda temporada cuando salga, teniendo claro que, si quiero ver desarrollo de las historias clásicas de X-Men, en las palabras inmortales de James Lavery de Dream Theater, no lo voy a encontrar aquí. Visto esto, vamos con spoilers, así que si quieren ver la serie primero, no digan que no les avisé. Así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos el capítulo 9 con la explicación de qué pasó con el EMP, pulso electromagnético, que liberó a Magneto para derrotar a los Sentinels Prime. Y, claro, Magneto vuelve a su traje clásico, gracias Dios Santo, y ahora los mutantes son más odiados que antes. Además nos confirman lo que ya sabíamos, Saber dejó todo a Magneto para que Cyclops y Gin tuvieran una vida propia. Esto no le parece muy bien a Cyclops, pero ya vamos a volver a eso, porque van a tener que irse a la Isla Moir, donde al menos algo funciona después del EMP de Magneto. Y en resumen, un equipo de los X-Men van a tratar de convencer a Magneto de revertir el EMP, y otro equipo irá a pelear contra Bastion en Galápagos, porque es la única forma de que los Sentinels Prime vuelvan a ser humanos. Para esto, Visto y Ford hacen un aparato, mientras Charles recuerda que Bastion casi fue un X-Men. Y mientras esto pasa, Magneto vuelve para confrontar a Charles y ofrecerle a los X-Men que se unan a él. Rocky y Roberto aceptan, lo que era totalmente esperable. Lo que también era esperable es que Charles ya no cuenta con el apoyo del presidente, que le dice que si los X-Men no pueden manejar la situación, va a tomar medidas. Y acá me imagino una recreación de Fallout. Así que, después de un momento familiar que ataca a las películas live action de X-Men... Empieza la pelea en Galápagos contra Sinister y Bastion, con trajes clásicos incluidos. Al mismo tiempo ocurre la pelea en la estación espacial de Magneto, secuencias que son bastante buenas, debo admitir. El problema es que el plan no les va bien. Bastion se da cuenta de todo lo que están tratando de hacer, y detiene a los X-Men, mientras Sinister usa Cable para neutralizar a Jir. Al otro equipo no le va bien tampoco, aunque logran quitarle el casco Magneto para que Xavier pueda neutralizarlo. Pero lo que va a ser una de las peores decisiones de Cyclops, detiene a Xavier para darle más tiempo al otro equipo. Esto le da tiempo a Magneto para bloquear los poderes de Stados, pero lo distrae lo suficiente como para que Wolverine lo apuñale por la espalda. Y todos sabemos lo que sigue, ¿cierto? Porque sí, Magneto le quita la amantium a Wolverine en un movimiento sacado de... Fatal Attractions. Y por lo mismo, empezando el capítulo 10, Charles ataca psíquicamente a Magneto para revertir lo que hizo. Este ataque lleva a Magneto cuando recién se conocieron, para intentar convencerlo de revertir el EMP. Pero como no funciona, Charles lo hace a la mala, lo que va a tener bastantes consecuencias en una posible segunda temporada, me imagino. Pero el problema es que esto reactiva a los Prime Sentinels, Y cuando Bastion está a punto de eliminar a Cable, después de un discurso típico de villano, Dean resucita con ayuda de la Fuerza Phoenix, le quita todo el ADN de mutantes a Sinister, que termina como el equivalente a ver un adulto mayor en la ducha, le pone el inhibidor a Bastion, y con esto salva a todos. Y qué conveniente que la Fuerza Phoenix después simplemente se vaya, ¿no? Pero bueno, como esto no puede quedar así, Bastion le roba el brazo a Cable, lo combina con su tecnología, y sale volando hacia el asteroide de Magneto para lanzarlo contra la Tierra. Y hablando de Magneto, su psiquis quedó hecha a pedazos, y Charles trata de repararla. Además cuidan a Logan, que claramente ha visto mejores días. Y antes que puedan prepararse, llega Bastion para la obvia pelea que vamos a tener acá, mientras en la Tierra deciden lanzar misiles Galasteroide. Gracias, señor presidente. Y cuando Bastion ya aparece vencido, Cyclops trata de usar compasión con Bastion, para no ser como los humanos. Y a pesar de que esto parece un momento de facepalm, la verdad es que igual tiene sentido considerando que Charles hubiera hecho lo mismo, y Cyclops siempre sigue las enseñanzas de Charles. Lo bueno es que los misiles vienen en camino, porque si no, este final hubiera sido demasiado anticlimático. Así que en resumen, Bastion muere creyendo que está en lo correcto, porque según él, la humanidad prefiere destruirse antes que vivir con mutantes. Y al menos así lo mostraron un poco en esta serie, así que no puedo decirle que está equivocado en realidad. Por otra parte, el equipo decide sacrificarse para salvar a la Tierra, Scott y Jean se despiden de Cable de forma psíquica, y todos trabajan juntos como un puto equipo, así como los Avengers, para detener el asteroide. Y acá nos tiran tantos cambios que simplemente los voy a listar en pantalla. Y justo, justo, ¡qué conveniente! Charles rescata a Magneto con el argumento de que son todos familia, porque claro, lo importante son los amigos que hicimos en el camino, es todo sobre la familia, nada realmente muere, inserte cliché de su preferencia aquí. Pero bueno, acto seguido, Magneto reemerge para salvar a la humanidad, pero se sacrifican todos los que estaban en el asteroide, o al menos eso es lo que parece. Porque claro, unos meses después, tenemos una conversación entre Vito y Ford, y por lo visto, los X-Men están perdidos en el tiempo, así como las Tortugas Ninja. Así que tenemos a Magneto, Charles, Rock, Nightcrawler y Beast en Egipto, donde salvan a Enzaba Nur, que honestamente es lo más estúpido que podrían haber hecho, o sea, es el maldito Apocalypse. Y por otra parte, tenemos a Cyclops y Jean en el año 3960, donde se encuentran a Nathan y posiblemente a Rachel Summers, porque supuestamente madre a Kani es Rachel Summers. Y acá me tengo que preguntar, ¿dónde carajos están Logan, Moore, Jubilee y Sunspot? Anda todos a ver, porque se les acabó el tiempo. Y bueno, para terminar, en un easter egg o como quieran llamarle, nos dan a entender que Apocalypse va a reclutar a Gambit como Death, lo que creo que todos nos esperábamos a estas alturas. Y eso fue X-Men 97. Y, Dios santo misericordioso, acá tengo un conflicto inmenso, porque, por un lado, mis quejas no cambian. Y en este sentido, me imagino que acá tenía la idea de llegar a un punto específico, que es la confrontación de Bastion, también llegar a lo de Fatal Attractions, llegar al viaje en el tiempo, y así dejaban establecido Apocalypse reclutando a Gambit, Wolverine Feral, y también la posibilidad de Onslaught, que, honestamente, no es para nada un mal punto para continuar la narrativa. Pero, el problema, el problema, es que por culpa de esto, pasaron por encima de demasiados arcos de los cómics, solo por la necesidad de llegar al punto final, quemando un montón de historias que realmente hubiera sido excelente, ver de forma animada. Porque les recuerdo que acá se inspiraron en arcos clásicos como Inferno, Messiah Complex, Life and Death, Fatal Attractions, algunos arcos de Cable, o sea, gran parte de los arcos de X-Men, de Chris Claremont. Y, la verdad es que no entiendo la necesidad de haber hecho esto, cuando tenían aseguradas al menos dos otras temporadas, que es la información que se maneja desde el 2022. Porque si tienes temporadas aseguradas, y décadas de historias, lo mejor sería adaptarlas de forma adecuada, tomándote un tiempo para que así tengan impacto emocional, que la serie crezca, y que te den más temporadas después. ¿Cierto? O sea, ¿Cierto? Pero, bueno, eso no es lo que hicieron acá, lamentablemente. Porque lo que hicieron, es básicamente tomar los arcos originales, y adaptarlos al estilo, te lo cuento así nomás, pero con más presupuesto. Y el problema es que se perdió demasiado en el camino. Porque si soy sincero, al llegar al capítulo 9, y ver uno de los momentos que más recuerdo de X-Men, que es el casi Climax de Fatal Attractions, cuando Wolverine pierde el adamantio, la verdad es que no sentí absolutamente nada. Irónicamente, esto es parcialmente remediado en el capítulo 10, en el que dentro de todo el apuro en cerrar la temporada, al menos se dieron el tiempo para profundizar un poco en el conflicto mental entre Talos y Magneto. Y acá me pregunto, si eran capaces de hacerlo, ¿por qué no nos dieron más de esto? ¿Por qué no hicieron esto de una forma más cuidada también con los demás arcos? ¿Y por qué en vez de adaptar como 5 arcos en una sola temporada, no tomaron 2 o 3, y les dieron suficiente desarrollo como para que sí tuvieran un impacto significativo? Y bueno, lo lamentable es que sé la respuesta. Vivimos en un mundo en que todo es rápido. Se favorece el resumen, la historia abreviada, la edición tipo TikTok, y todo lo inmediato. Ahora la mayoría de la gente no lee cómics, tampoco ven películas y series, porque para eso están los resúmenes de YouTube, que te condensan todo en videos convenientes de 20 minutos o menos. Como decía el Coco Leirán, ¿los que andan todos los buenos muy ocupados? Y ahí es donde me doy cuenta. Tiene todo el sentido del mundo que X-Men 97 se ha aclamado por tanta gente, porque su estilo narrativo abreviado es lo que está de moda hoy por hoy. Además, esto tiene un añadido bastante conveniente, y por eso me explico que Disney lo haya hecho así, porque si te abreviaban todo, no alcanzas a notar los problemas, como son la animación dispareja, incongruencia de la trama, un estilo inferior al de X-Men de Claremont, y obviamente la típica agenda insertada de forma sutil a lo largo de toda la narrativa. Por lo mismo, creo que no saco mucho con quejarme de sin sentidos, como Phoenix volviendo solo por un segundo a salvar a Jean, o de como Charles se sacó un casco que tenía incrustado en el cráneo para poder atacar a Magneto. Tampoco tiene sentido que me queje de que los últimos dos capítulos deberían haber sido tres o cuatro, porque el ritmo es demasiado rápido, incluso más que en el resto de la temporada. Y claro, menos sentido tiene que diga que esta temporada fácilmente podría haber sido dividida en varias, debido a todo el excelente material que tenían acá, pero que resumieron tanto que se perdió demasiado en el camino. Y en el fondo, creo que no vale la pena quejarme de todo eso, porque eso no es lo que nos entregaron, es simplemente lo que a mí me habría gustado que X-Men 97 fuera. Además, tengo completamente claro que estoy en la minoría, y si soy sincero, en este caso, realmente preferiría no estarlo, porque crecí viendo la serie animada de los 90, así que en el fondo, realmente quería que me gustara X-Men 97. Así que considerando lo que sí es X-Men 97, y para ir finalizando, bueno, sigo pensando que esta es una serie que podría haber sido mucho más de lo que es, tanto en nivel visual y auditivo, como en nivel narrativo, que es donde la verdad se me quedó más corta. Porque así como puedes mejorar una mala historia si la cuentas bien, también puedes arruinar una buena historia si la cuentas mal. Y eso es un poco lo que me pasó con X-Men 97. Lo que me lleva a que por fin puedo decirles el otro posible problema que no puedo sacarme de la cabeza hace semanas, y es que si van a este ritmo ahora, posiblemente van a seguir de la misma forma o incluso más rápido en futuras temporadas. Esto me parecería lamentable si pretenden usar las historias que dejaron establecidas en el capítulo 10, porque dejaron abiertas al menos tres posibles tramas en épocas históricas distintas, además de la escena de final de créditos. Y me temo que van a tratar de desarrollarlas todas en una sola temporada, lo que perpetuaría el problema principal que tengo con esta serie. Y lo sorprendente es que como dije antes, aún así, recomiendo ver al menos un par de capítulos de X-Men 97, porque sé que mucha gente prefiere las historias contadas de forma abreviada. Lo que yo tengo claro que preferiría que ahora sí se tomaran su tiempo para desarrollar estas historias. De lo contrario, no sé para qué Disney sigue contratando escritores, porque simplemente podrían contratar youtubers para hacer resúmenes de los arcos clásicos. Y ahora que lo pienso, sí, Disney, estoy disponible. Dicho esto, ¿qué opinaron de X-Men 97? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Pretenden verla? ¿No la verían jamás? Pueden dejar su opinión en los comentarios, también pueden dejar sugerencias de temas, ya sean de juegos, películas, series, cualquier cosa. Y bueno, sin más que decir, me despido, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video. Adiós. Y aquí es donde me pregunto si X-Men 97 es como Dragon Ball Kai, ¿eso quiere decir que a alguien se le va a ocurrir hacer X-Men Abrit? Por favor, que alguien lo haga. Y si alguien no ha visto Dragon Ball Abrit, por favor, vayan a verlo. Hey, Jeets. ¿Qué? I heard you lost your fight pretty bad. ¿Qué? But you know what they say, Vegeta. When you fall off that horse, you get right back up and you eat that horse. Come eat that horse with me, Vegeta. What the hell are you on about? Oh, I just found a place where we can do a whole year's worth of training in a day. I'm listening. It's up on Kami's lookout. Although, now I guess it's just the lookout. Either way, they call it the... hyperbolic time chamber. What the f*** is that?